No es una exageración afirmar que hoy día la familia es una institución en crisis. Más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y cabe preguntarnos cuántos del resto que sigue unido tiene un matrimonio feliz, estable. Es triste reconocerlo, pero muchos que el día de sus bodas juraron amor y fidelidad mutua hasta que la muerte los separe, han encontrado en esa relación de pareja mucha frustración y desilusión. El matrimonio no ha sido ni es para ellos un motivo de deleite, de gozo y de alegría, sino más bien el terreno donde se libran cada día muchas batallas. Una relación llena de conflictos y desacuerdos. Esta es una triste situación en la que viven muchos hombres y mujeres actualmente y los resultados que se están cosechando fruto de esa problemática son sencillamente aterradores. Como decíamos el domingo pasado, de la estabilidad familiar depende la estabilidad de la sociedad humana. Cuando la familia anda mal, todo anda mal. La desintegración familiar ha sido el detonante de no pocos problemas en el pasado siglo XX y es muy probable que continúe causando mayores dificultades en el siglo XXI que recién empieza. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el origen de este problema? ¿Por qué este panorama tan desolador? La respuesta es simple, aunque el problema es sumamente complejo. El pecado, el pecado, el pecado ha dañado la raza humana, ha dañado las relaciones sociales. El hombre por naturaleza es egoísta y orgulloso y si hay dos cosas que impiden el desarrollo de una buena relación entre dos seres humanos es el orgullo y el egoísmo. Estos pecados se oponen al amor como la luz a las tinieblas. Es imposible construir una buena relación matrimonial donde no se corta diariamente la hierba mala del orgullo y del egoísmo. Por eso es imposible sostener una buena relación matrimonial sin la ayuda de Dios. Solo un cristiano lleno del Espíritu Santo puede mortificar los pecados que impiden esa relación. Solo el poder del Espíritu actuando en nuestras vidas nos ayuda a cultivar aquellas virtudes que fortalecen el matrimonio. Y eso es básicamente lo que Pablo nos enseña en este pasaje de la carta a los Efesios que hemos venido estudiando en nuestra serie consecutiva de sermones los domingos en la mañana. En Efesios 5.18 el apóstol Pablo nos dice que debemos ser llenos del Espíritu, controlados por él. Y luego añade los resultados que cosecharemos en nuestras vidas fruto de la llenura. Y uno de esos resultados será una relación matrimonial plena y estable. Una relación que refleje el amor de Cristo por su iglesia. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, los versículos 21 al 33. Por dos semanas consecutivas hemos estado considerando este pasaje de la carta a los Efesios y hasta ahora hemos visto, en primer lugar, el deber general de someternos a las líneas de autoridad establecidas por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad humana, en el versículo 21. Luego vimos, en segundo lugar, el deber de las esposas en particular, de someterse a la autoridad de sus maridos, versículos 22 al 24. En la mañana de hoy pasaremos a considerar el deber de los hombres, de los esposos en esta relación, en los versículos 25 al 33. Y así como la palabra clave, en cuanto a las esposas, es sumisión, la palabra clave para los maridos es amor. Los maridos deben amar a sus esposas. Versículos 25 al 33. Y quiero, hermanos, que al leer noten todas las veces que el apóstol Pablo usa la palabra amor. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El apóstol Pablo pone delante de nosotros en este pasaje, dos parámetros claros y precisos, que nos ayuden a comprender la naturaleza y el alcance de ese amor que Dios ordena a los esposos tener hacia sus esposas. Primero nos dice que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y en segundo lugar, que deben amarlas como a sus mismos cuerpos. Eso es básicamente lo que estaremos considerando en esta mañana. Ahora, quiero que tengan en mente que Dios es el autor del matrimonio. Y Dios nos ha dejado en su palabra el manual que nos enseña cómo usar este artefacto tan delicado. Yo no sé cuántos esposos alguna vez han pensado, oye, yo hubiese querido que mi mujer venga con un manual. Uno no adquiere algo, uno inmediatamente busca el manual a ver cómo es que funciona esto. Maridos, les tengo una buena noticia. Nuestras mujeres vinieron con un manual. Vinieron con un manual. El matrimonio vino con un manual. Si realmente deseas una relación plena y estable, una relación bienaventurada y dichosa, te ruego, mi hermano, que pongas cuidadosa atención a lo que Pablo enseña en este texto inspirado por el Espíritu de Dios. Es imposible que un matrimonio funcione si no tomamos en cuenta este manual divino. ¿Y qué dice Pablo en este manual acerca de los esposos cristianos? Bueno, en primer lugar, que deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Versículo 25, otra vez, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Se cuenta la historia de un hombre que buscó en cierta ocasión la ayuda del pastor de la iglesia. Pastor, yo pienso que tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo pienso que yo amo a mi esposa demasiado. Ese es mi problema. Yo amo demasiado a mi esposa. Ya veo, le dice el pastor, dime algo, ¿la amas tanto como Cristo ama a la iglesia? No, no, yo no la amo tanto. Entonces, tu problema no es que la amas demasiado. Tu problema es que todavía no la amas lo suficiente. Todavía no la amas lo suficiente. Cuando un hombre piensa que ama a su esposa demasiado, muy probablemente se debe al hecho de que él no entiende la naturaleza del verdadero amor bíblico. Hermanos, ¿es realmente posible amar a una persona demasiado? ¿Eso es posible? Bueno, depende de lo que nosotros entendamos que es el amor. Hay muchos conceptos distorsionados hoy día acerca del amor. Por eso, muchos creen que aman cuando en realidad no aman. Para muchos, el amor es como una emoción misteriosa. Es una especie de virus que anda en el ambiente. Una emoción misteriosa que nos llega en un momento dado, no sabemos de dónde ni por qué. Por eso alguien dijo una vez, en tono de broma, que el amor es el sentimiento que uno siente cuando siente que va a sentir algo que no ha sentido antes. Así es como muchos ven el amor. Y ciertamente alguien puede sentir una emoción tan fuerte por alguien que sobrepase los límites aceptables. En ese sentido se puede decir de tal persona que está amando demasiado. Me he topado varias veces en algunas librerías con un libro titulado Mujeres que aman demasiado. Yo no sé de qué trata el libro, pero sé que algunas personas idolatran a otras. Eso es verdad. Esperan de sus esposos o de sus esposas lo que sólo Dios puede dar. Y cuando eso ocurre, entonces los límites han sido traspasados. En tal caso, se puede usar la palabra demasiado. Pero la Biblia no presenta el amor primariamente como un sentimiento o emoción. ¿Qué es el amor? Se puede amar demasiado. ¿Qué es el amor? Vayamos por un momento al pasaje clásico del Nuevo Testamento con respecto al amor. Primera de los Corintios, capítulo 13. Primera de los Corintios, capítulo 13. Y específicamente los versículos 4 al 7. Dice Pablo allí, el amor es. ¿Qué es el amor? Bueno, Pablo dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se embanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si miran cuidadosamente este pasaje, se darán cuenta que el apóstol Pablo está usando aquí una serie de verbos para definir el amor. No de sustantivos, verbos. Y los verbos hablan de acción. Muchos aquí recuerdan cuando estaban en la escuela, le decían, el verbo es aquella palabra que nos indica la acción del sujeto. ¿Se acuerdan de eso? Verbo es igual acción. Dios define el amor en su palabra en término de lo que hacemos, no de lo que sentimos. El que ama hace algunas cosas y deja de hacer otras. De modo que al evaluar la calidad de nuestro amor, no podemos hacerlo basado en nuestras emociones ni sentimientos, sino en nuestras acciones y motivaciones. Acciones y motivaciones. Lo que tú haces y por qué lo haces, es lo que evidencia tu amor. Y nuestro pasaje en Efesios, volvamos allí una vez más, nuestro pasaje en Efesios, nos dice que el deber fundamental de los esposos cristianos es amar a sus esposas. De donde deducimos que hay algo que ellos deben hacer, hay algo que ellos deben hacer por ellas. ¿Qué deben hacer los esposos por sus esposas? Pablo responde, lo que hace Cristo con la suya. ¿Qué es lo que deben hacer los esposos con sus esposas? Respuesta de Pablo, lo que hace Cristo con la suya. Versículo 25 Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por su esposa? Se sacrificó por ella con un propósito, santificarla. Se sacrificó por un propósito. Para lograr su santificación, Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Hasta ese punto nos amó. Ningún sacrificio fue demasiado grande para Él con tal de salvar a su esposa y santificarlo. Por esa causa dejó su trono en el cielo, encubrió su gloria divina con el velo de su humanidad, vino a la tierra en forma de siervo y estando en esa condición fue malentendido, rechazado por sus criaturas, escupido, burlado, golpeado, coronado de espinas y finalmente fue clavado en una cruz. Y ahora Pablo nos dice que así deben los maridos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pastor, pero ¿cómo puedo yo, una débil y pecadora criatura, llena de defectos, llena de limitaciones, ¿cómo puedo yo amar a mi esposa de ese modo? Segundo, ciertamente no podemos amar a nuestras esposas con el mismo nivel, nivel de amor con que Cristo amó a la iglesia, pero sí podemos amarlas con la misma clase de amor. En otras palabras, no podemos llenar la medida de su amor por nosotros, pero sí podemos y debemos imitarle a Él en el ejercicio de nuestro amor hacia nuestras esposas. Y el puritano William Goach hace dos señalamientos interesantes al respecto. En primer lugar, Él nos hace notar que Cristo buscó una esposa que no era digna de su amor. Cuando Cristo buscó una esposa, Él buscó una que no era digna de su amor. No había belleza en ella, ni atractivo alguno. Cristo dio su vida por un grupo de personas que no lo merecían. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la maravilla del amor de Dios. ¡Qué bueno, hermanos, que Dios ama pecadores! Esa es la maravilla del amor de Dios, que Él dirige su amor hacia personas que no son amables, personas que no poseen nada en sí mismos, que atraiga su amor. Pero debemos notar también, en segundo lugar, nos dice Goach, que Cristo atrajo a su esposa con cuerdas de amor para hacerla entonces digna de su amor. Cristo ama a una esposa que no lo merece, la trae así para hacerla digna de su amor. En otras palabras, es Cristo que embellece a su esposa y la hace atractiva. En ese sentido, Él no fue como el Rey Azuero. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, como el Rey Azuero, cuando va a buscar una reina en sustitución de Basti, Él hace un concurso de belleza? Y las mujeres se pasan doce meses embelleciéndose antes de venir a Azuero, para entonces Él escoger a su esposa. Cristo no es así. Él recibió a su esposa como estaba, y entonces la embelleció. Él no esperaba nada que su esposa le diera, excepto lo que Él primero le daría. Cristo le da a su esposa primero lo que Él espera que ella le retorne después. ¿Cómo se aplica esto a nosotros, esposos? Porque el texto dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. ¿Significa esto que debemos buscar a la mujer que menos nos guste? ¿Significa eso que debemos buscar en la iglesia a la mujer que menos nos atraiga, y entonces a esa proponerle matrimonio? No, no, eso no es lo que significa. La belleza de la que estamos hablando aquí no es física, es espiritual. Lo que Pablo está diciendo aquí, es que los esposos cristianos, en vez de quejarse de que el carácter de sus esposas ha dejado de ser atractiva, que es la razón por la que todo el mundo se divorcia. ¿Por qué la gente se divorcia? Es que ella ya no me atrae como antes, y no porque dejó la... tiene otra cara. Muchas veces es porque el carácter de ella, ya sea por una evaluación correcta o incorrecta, a él no le agrada. El punto aquí es que los esposos cristianos, en vez de quejarse de las deficiencias de carácter de su esposa, deben involucrarse activamente en el embellecimiento de ellas. En el embellecimiento de su carácter. Eso es lo que hace Cristo con su esposa. Versículo 25 otra vez. Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, para santificarla, viéndola purificado, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo es un esposo fantástico. Él es que remueve las manchas y arrugas espirituales de su esposa. Y lo que Pablo dice, es que nosotros debemos hacer lo mismo. Las mujeres tienden, generalmente, a preocuparse mucho por las manchas y arrugas. Y usualmente saben todas las cremas que se usan para esto, las cremas que se usan para aquello. Bueno, Pablo nos dice, que los esposos debemos convertirnos en expertos de belleza. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Los esposos debemos convertirnos en expertos de belleza. Nosotros debemos saber cuáles cremas se aplican para esta mancha aquí, para esta arruga por allí. Eso no quiere decir que las esposas no tengan responsabilidad alguna con su propia santificación. No, ellas están llamadas a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como todos los creyentes. Pero los esposos juegan un papel preponderante en este proceso. ¿Y cuál es esa crema maravillosa que debemos usar para embellecer a nuestras esposas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice Pablo que Cristo purifica a su iglesia por medio de su palabra. Es por medio de la aplicación de las Escrituras en nuestras vidas que nosotros somos santificados. En Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor ora por los discípulos y dice, Padre, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muchas veces los cristianos pasan por alto este principio fundamental de las Escrituras cuando están luchando con sus propios pecados o con los pecados de otros. Lu Priolo, en su libro El Esposo Completo, dice lo siguiente al respecto. Muchos cristianos cuando luchan, y él lo pone entre comillas, cuando luchan con su pecado, en realidad no tienen lucha alguna. Yo estoy luchando con mi pecado. Pero en realidad no están luchando nada. Ellos simplemente confiesan su pecado delante de Dios, oran que Él los ayude a cambiar, y rápidamente se levantan de sus rodillas, esperando que Dios de alguna manera les infundirá una medida especial de gracia que los capacite para que nunca vuelvan a cometer ese pecado otra vez, sin esfuerzo ninguno de su parte. Por supuesto, la santificación es un acto de Dios. Sin embargo, es también un proceso que requiere nuestra cooperación. No es suficiente que oremos para que Dios nos cambie. No es suficiente. La santificación es un proceso en el que nosotros estamos involucrados, y en el que la palabra de Dios juega un papel preponderante, fundamental. Sigue diciendo Priolo, la palabra de Dios es necesaria para producir cambios duraderos en nuestras vidas. El Espíritu Santo toma la escritura que has internalizado por medio de la lectura de la Biblia, el estudio, la memorización, la meditación, etc., y te cambia o transforma desde adentro. La espada del Espíritu, dice Pablo en Efesios 6, es la palabra de Dios. Ese es el instrumento que usa el Espíritu Santo. Él usa la palabra que tú has internalizado a través del estudio, la memorización, la meditación de la palabra de Dios. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos cambiar nuestra forma de pensar, llenarnos de las Escrituras y adquirir así la mente de Cristo. Debemos pensar como Cristo piensa. Y así somos santificados. Ahora, el punto que estamos haciendo aquí es que los esposos cristianos deben contribuir al proceso santificador de sus esposas. Y para eso tendrán que hacer uso de la palabra de Dios. Mi amado hermano, ¿tú tienes alguna queja con respecto al carácter de tu esposa? ¿Tienes alguna queja? ¿Te están molestando algunas manchas y algunas arrugas que están saliendo en el alma de tu esposa? Yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué estás haciendo tú para embellecerla? ¿Tú eres el que tienes la responsabilidad de embellecerla? En el libro de Priolo, que citamos hace un momento, hay un capítulo que comienza con una palabra que van a sonarnos muy familiares aquí. Mi esposa y yo hemos estado casados por cinco años y ella todavía no ha aprendido a tratarme con el respeto y el honor que la Biblia requiere que una esposa muestre hacia su marido. Nosotros los pastores oímos esa queja muchas veces. Lu Priolo dice entonces, cuando escucho una declaración como esta, donde un esposo se queja de la deficiencia prolongada de carácter en su esposa, usualmente le pido al esposo que evalúe su liderazgo. ¿Cómo es que has estado casado con esta mujer por tanto tiempo y ella todavía no ha cambiado? ¿Qué has hecho tú para ayudarla con ese problema? ¿Qué has hecho tú para ayudarla con ese problema? Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad con la santificación de nuestras esposas. Si no estamos usando la Escritura en una forma adecuada para ayudarla con ese proceso, no las estamos amando bíblicamente. No las estamos amando bíblicamente. ¿Eso requerirá ciertos sacrificios de nuestra parte? ¿Qué hizo Cristo? Se sacrificó por su esposa para santificarla. Él no le dio a su esposa lo que ella deseaba, sino lo que necesitaba. Y eso es muy importante. Hay que saber distinguir una cosa de la otra. Ella le dio a su esposa lo que ella necesitaba para santificarla. Se sacrificó por ella y a un nivel que muy probablemente ninguno aquí alcanzará. Dio su vida por ella. Literalmente. Dio su vida por ella. Si queremos santificar a nuestras esposas, nosotros tendremos que hacer algunas cosas y esas cosas tendrán un costo, sobre todo en el tiempo. Tendremos que estudiar más a fondo la palabra de Dios. Tendremos que sentarnos más a menudo con nuestras esposas, conversar con ellas acerca de muchos asuntos y dar una perspectiva bíblica. En ocasiones tendremos que decirle, mi amor, no te preocupes, yo me encargo de los niños por estas tres horas para que tú estés tranquila estudiando la Biblia y orando. Otras veces las animaremos a memorizar pasajes de la Biblia juntamente con nosotros. Cuando tomemos una decisión en vez de otra, les explicaremos cuál es el principio bíblico que está detrás. Nosotros les proveeremos de los recursos necesarios para profundizar en el estudio de la Biblia. Vamos a venir aquí a la librería, vamos a comprar recursos y le vamos a enseñar a nuestras esposas cómo usarlos, si ellas no saben. Esa es la crema de embellecimiento. La palabra de Dios. Hermano, eso no va a pasar porque sí, eso no va a pasar porque sí, tú tienes que embellecer a tu esposa. De tal manera que a la medida en que su cuerpo externo se va arrugando por el paso inexorable del tiempo, su alma se va haciendo cada vez más tersa, más tersa. Y tu esposa va a ser más hermosa para ti cada vez, porque tendrá un carácter cada vez más hermoso. Recuerda, mi hermano, esa es tu responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que significa amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Dice John MacArthur que cuando un hombre ama a alguien, la pureza de esa persona es su interés supremo. Cuando una persona ama a alguien, la pureza, la santidad de esa persona es su interés supremo. Y yo te pregunto, ¿tú amas a tu esposa? ¿Tú amas a tu esposa? ¿La amas como Cristo ama la suya? ¿En qué estás contribuyendo tú al proceso santificador de tu mujer? ¿Qué estás haciendo tú para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y así poder ayudarla a ella mejor, usando las Escrituras? ¿O eres de los esposos que se airan con el pecado de sus esposas y luego no hacen nada para ayudarlas? Dice Richard Baxter que el que se casa con una mujer coja, no puede molestarse después con ella cuando coge. Se casaste con ella y tú sabías que era coja. Ahora no te molestes porque ella cogea. Ahora no te molestes porque ella va más despacio. Ahora yo te pregunto, ¿por qué te sorprendes cuando ves los pecados y debilidades de tu esposa? ¿Acaso no sabías cuando te casaste que ella era una pecadora perdonada que no había sido aún perfeccionada? ¿Tú no lo sabías? Tal vez ella parecía un ángel el día de la boda, pero no era un ángel. Parecía un ángel, pero no era un ángel. Era un ser humano imperfecto como tú. Cuyos pecados tú debías sobrellevar, así como ella debía sobrellevar los tuyos. Y ambos contribuir a ese proceso de santificación. En estos días hablaba con una pareja que tenía un problema por una decisión económica. Bueno, ellos tenían problemas por muchas cosas, pero este era un hecho difícil. El esposo quería hacer algo con el dinero, la esposa no quería. Y cuando el esposo le planteó el asunto a la esposa, él dice que ella reventó y comenzó a pelear. ¡Fueres un egoísta! ¡Sí, es muy bueno usar el dinero para eso! ¿Y por qué no lo usamos para esto otro? ¿Qué hizo él? ¡Oh, comenzar a pelear también! No seas vencido de lo malo, vence con el bien y el mal. Yo le decía a este esposo, mi hermano, vamos a la Escritura. Dice la palabra de Dios que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Inmediatamente ella reacciona mal a esa propuesta tuya, con respecto al asunto este económico, tú debiste de inmediato decir, este problema económico pasa a un segundo plano, el problema principal ahora es el pecado de mi esposa, es el alma de mi esposa, y como un buen pastor debiste haber lidiado con el pecado de ella. Con cariño, ternura y principios bíblicos. No discutir del problema económico, porque ese problema económico ya pasaba a un segundo plano, ya eso era secundario. Lo importante es que tu esposa te está faltando el respeto, tu esposa no está aceptando tu liderazgo, tu esposa se está rebelando contra tu autoridad, y eso debe ser un motivo de preocupación para ti. Y con amor, con cariño, con ternura, hácelo ver. Es que usted no conoce a mi esposa. Mire, yo le saco a mi esposa un principio bíblico, en medio de una discusión por un asunto económico, y se encacata. Eso no es tan fácil. Bueno, entonces, tú debes saber que Dios te ha dado un arsenal de cosas con las cuales tú puedes vencer el encacatamiento de tu mujer. Si ella está en ese momento así, ¿sabe lo que tú debes hacer? Emplear todos los cañones para atacarla. ¿Y cuáles son esos cañones? Bueno, dice Romano, capítulo 12, vence con el bien el mal. Tú piensas de inmediato, ¿qué bien yo puedo hacerlo a mi esposa en este momento para enternecer su corazón? Inmediatamente. Vete a la cocina, si hay trato sucio, lávalos. Asimismo, cómprale un ramo de flores a tu esposa. No te lleves de tus sentimientos, haz lo que tú debes hacer. Y lo que tú debes hacer es vencer con el bien el mal. Tú vas y haces, le lavas los trates de la cocina, vas y le compras un ramo de flores, y tú llegas de la floristería diciendo, esto la va a derretir. Oye, y cuando tú llegas con el ramo de flores, resulta que ella está tan molesta, que ni eso acepta. Bueno hermano, vas a tener que seguir haciéndole bien. Lo que tú no puedes es pelear. Tú tienes que santificar a tu esposa. Aquí el problema tuyo es santificarla, embellecerla. Le ha salido una mancha horrible a tu esposa. Escríbele una carta, escríbele una carta, diciéndole lo mucho que tú la quieres, lo que te preocupa por ella, mostrándole tu amor, y déjasela ahí a ver qué pasa. A que ella lo lea. Oye, ni si todavía no das resultados, búscate un pastor que te ayude. No, en serio, en serio, en serio. Ahora, lo que tú no puedes hacer es pelear. Óyeme bien, eso no es lo que Cristo hace con su esposa. Eso no es lo que Cristo hace con su esposa. Y eso es lo que tú no puedes hacer con la tuya. Tú debes amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y ella amó a su iglesia para santificarla. ¿Tú no te casaste con un ángel? Ni ella tampoco. Ni ella tampoco. Pero hay algo más que Pablo dice en nuestro texto acerca del deber de los esposos de amar a sus esposas. No sólo deben amarlas como Cristo amó a la iglesia, sino también, en segundo lugar, deben amarlas como a sus mismos cuerpos. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si el ejemplo de Cristo te parece algo abstracto y lejano, no debería ser así. No debería ser así, porque no es abstracto ni es lejano. Pero si es así, entonces quiero que notes que Pablo pone ahora delante de nosotros otro ejemplo. que todos conocemos muy bien y que todos tenemos a la mano para evaluar la calidad de nuestro amor por nuestras esposas. ¿Cómo debemos amarlas? Como a nuestros cuerpos. Y el apóstol Pablo está asumiendo en este texto el amor propio. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie. Sino que la sustenta y la cuida. Todo hombre se ama a sí mismo. Cuando tiene hambre procura comer. Cuando tiene sed procura beber. Cuando está cansado procura descansar. A menos que una persona tenga un serio desajuste mental, un serio desajuste emocional, todo hombre se ama a sí mismo. Hasta el que se quita la vida. El que se mata, se mata porque cree que va a estar mejor muerto que vivo. Todo hombre se ama a sí mismo. Y partiendo de esa realidad y tomando en consideración la unidad esencial del hombre y la mujer en su matrimonio, ahora Pablo dice a los maridos, amen a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Ahora, el punto, no es que debemos amarlas como amamos nuestros cuerpos. Eso está incluido. Pero la idea es mucho más profunda. Lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos amar a nuestras esposas como lo que ellas son, nuestros cuerpos. ¿Ven la diferencia? No es amala como tú amas tu cuerpo. No. Lo que Pablo está diciendo ahí es, amala como lo que ella es, tu cuerpo. Amala porque ella es parte de ti. Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, así tu esposa es tu cuerpo. Tu otra mitad. O como decíamos en un sermón hace unos meses atrás, ella es tu mejor mitad. Tu mejor mitad. Esa es la analogía del pasaje. Versículo 29. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Esa es la analogía. Cristo cuida a su iglesia porque ella es su cuerpo. Por eso Cristo cuida a la iglesia. Ella es su cuerpo. Pues de igual modo, nuestras esposas están tan íntimamente ligadas a nosotros mismos que son parte inseparable de nosotros mismos. Por eso, cuando un hombre ama a su mujer, se está amando a sí mismo. Otra vez, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mi amado hermano, tú quieres ser feliz en tu matrimonio. Tú quieres ser feliz en tu matrimonio. Procura la felicidad de tu mujer. Procura la felicidad de tu mujer. Porque de eso depende tu propia felicidad. Si ella es desgraciada, tú lo serás también. Porque ambos forman una unidad. Todo el bien que le hagas a ella, te lo haces a ti mismo. Y todo daño que le hagas también. Vuestra felicidad y vuestra desgracia se encuentran irremisiblemente unidos desde el momento en que se casaron. Y esto va para ustedes, esposas. Esto va para ustedes, hermanas. Vuestra felicidad y vuestra desgracia está unida a la de su marido. Así como sería absurdo que un hombre se hiciera daño a sí mismo o se descuide a sí mismo, así es completamente absurdo que un esposo descuide a su esposa o la maltrate en algún sentido porque ella es su carne. Ella es su carne. Es por eso que el matrimonio es análogo a la relación de Cristo con la iglesia. Versículo 29 hasta el 32 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Nosotros venimos a ser uno en Cristo. Formamos con Él una unidad. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Una relación interesante la que tenemos con Cristo. Somos su esposa y su cuerpo. Su esposa y su cuerpo. ¿Y qué hace por nosotros nuestro esposo y cabeza? Nos sustenta y nos cuida, dice Pablo. Nos provee todo lo que necesitamos y lo hace con ternura. Con ternura. Esa es la idea que transmiten estas dos palabras que Pablo usa en el versículo 29. Cristo provee para las diversas necesidades de su esposa. Guía, protección, alimento espiritual, ternura, cariño, consuelo, todo. Y lo mismo deben hacer los esposos cristianos con sus esposas. ¿Por cuánto tenemos con ellas esa misma unidad que Cristo tiene con la suya? Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Pablo está citando aquí el patrón original de Dios para el matrimonio tal como aparece en Génesis, capítulo 2, versículo 24. Desde el principio Dios reveló al hombre cuán estrecha es la relación de un esposo con su esposa. Mucho más estrecha que la que tiene un hijo con sus padres. Mucho más estrecha. Nosotros no somos uno con nuestros padres, pero sí con nuestras esposas. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso fue revelado desde el principio. Pero hay algo que vino a ser revelado mucho tiempo después. Algo extraordinario y sorprendente. Versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una verdad que nosotros no podríamos conocer a menos que Dios la revele. ¿Y cuál es ese gran misterio que Pablo menciona aquí? Bueno, obviamente no puede ser la unión del esposo con la esposa porque eso fue ya revelado en el huerto del Edén. El misterio que fue revelado cientos de años más tarde, de manera particular en el Nuevo Testamento, es que el matrimonio es una tipología de la relación de Cristo con la Iglesia. Ese es el misterio. Aunque la Iglesia como tal no existía en el huerto del Edén, desde que se celebró el primer matrimonio, ya Dios tenía en mente que la relación matrimonial sería un reflejo de la relación que Cristo tendría con la Iglesia. Amados hermanos, nuestros matrimonios están llamados a ser una representación en miniatura de la belleza de la relación de Cristo con la Iglesia. Ese es el modelo que debemos imitar, ese es el modelo que debemos reflejar. Si un matrimonio cristiano sigue otro patrón, el esposo no es un líder espiritual, la esposa no respeta la autoridad de su marido, ese matrimonio está cometiendo una falta de enormes proporciones porque están presentando una imagen distorsionada de la relación de Cristo con la Iglesia. No solamente ellos serán desgraciados porque serán desgraciados. Un matrimonio no funciona si el hombre no es cabeza y la mujer no respeta a su marido. No funciona y ese matrimonio es una desgracia. Pero no solamente ellos serán desgraciados, serán infelices, sino que estarán cometiendo una falta de enormes proporciones porque estarán mostrando al mundo una mentira todos los días. Una mentira. Porque Cristo no se trata así con su esposa. Por eso es tan importante que cada uno asuma su responsabilidad y cumpla con su deber. Dentro del matrimonio, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Así es como funciona la relación de Cristo con la Iglesia y así deben funcionar nuestros matrimonios, hermanos amados. Para concluir, solo quiero hacer un llamado al autoexamen, a la luz de lo que hemos visto hoy. Queridos hermanos, yo creo que todos nosotros tenemos cosas que evaluar con respecto a nuestros matrimonios. Los esposos tienen cosas que evaluar, las esposas tienen cosas que evaluar. Si el Espíritu Santo te ha mostrado cuáles son aquellas áreas en que estás fallando en tu amor a tu esposa y en tu liderazgo como cabeza de tu hogar, no seas un mero oidor de la palabra. No seas un mero oidor de la palabra. Ya te viste en el espejo de las Escrituras y sabes que estás mal en algunas cosas. Arrepiéntete de tu pecado. Pide perdón a Dios, a tu esposa, aun a tus hijos si es necesario. Y con la ayuda del Señor, toma la determinación de cambiar de rumbo. Mi hermano, tú tienes los recursos a la mano. Tú tienes los recursos. Dios no es como Faraón. Él no nos pide que hagamos la misma cantidad de ladrillos y no nos da la paja para hacerlos. Tú tienes los recursos. Tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón. Tú tienes disponible la bendita gracia de Dios. La bendita gracia de Dios. Disponible para ti cada día. Hay esperanza para ti, mi hermano. Hay esperanza para ti. Para llegar a ser el esposo que Dios quiere que tú seas y que tu esposa necesita. Así como tú has escuchado la palabra de Dios en esta mañana, ella también la ha escuchado. E inevitablemente muchas cosas pasan por la mente de ella y tal vez, consciente o inconscientemente, mi amado hermano, ella está esperando ciertas cosas de ti. No seas orgulloso. No seas orgulloso. Reconoce tus faltas. Pide perdón. Y dedícate con empeño a trabajar en esas áreas. No lo olvides, mi hermano. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Tú quieres ser feliz? Entonces persigue tu felicidad inteligentemente. Inteligentemente. Ama a tu esposa. Ama a tu esposa. Como Cristo amó a la iglesia. Como tú amas tu cuerpo. Ámala porque ella es tu cuerpo. Ayúdala en su proceso de santificación. Sé tú un ejemplo de piedad. Sé tú un ejemplo de amor a Cristo. Sé tú un ejemplo en tu involucración por el avance del reino de Dios. Sé tú un ejemplo en el estudio de las Escrituras. Sé tú un ejemplo en tu ardor por la causa de Cristo. Susténtala. Cuídala. Protégela. Consuélala. Trátala con ternura. Porque eso depende el bienestar de ella y tu propio bienestar. Pero por encima de todo, es la gloria de Cristo, mi hermano. Es la gloria de Cristo. Recuerda que estás llamado a reflejar en tu matrimonio la relación de Cristo con su iglesia. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos hacer una buena representación de Cristo, tanto en el mundo como delante de nuestros propios hijos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en el reino de los cielos, es clara tu palabra, Señor. Y cuando nosotros como esposos nos miramos en ese espejo, oh Dios, cuántas faltas encontramos. Perdónanos, Señor, porque es mucho el camino que aún tenemos que recorrer para poder decir que amamos a nuestras esposas como lo que ella es, nuestros propios cuerpos. Dios, oh bendito Señor, como pastor de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, yo quiero poner en tus manos cada matrimonio de esta iglesia. Y yo quiero suplicarte, oh Señor, quiero implorarte juntamente con mis hermanos aquí, oh Dios, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, fortalece cada relación matrimonial que se encuentre en este lugar. Oh Señor, ayúdanos, te lo imploramos. Y hay esposos aquí, hay esposos aquí que no tienen la ayuda de tu Espíritu porque aún no se han convertido. Hay esposas aquí que no pueden someterse a la autoridad de sus maridos porque no tienen el Espíritu Santo. Ten misericordia de ellas también. Y liberalmente, oh Dios, reparten esta iglesia en esta mañana arrepentimiento y fe. Oh Dios, los creyentes necesitamos arrepentirnos de muchas cosas. Aquellos que no creen también necesitan arrepentirse. Oh Padre, arroja en esta mañana sobre este lugar una gracia abundante de arrepentimiento. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gloria. Gloria te damos por este manual divino que es tan claro y tan preciso. Ayúdanos, Señor, para poder seguir corriendo con paciencia la carrera porque no podemos en nuestras propias fuerzas, pero sabemos que esa fuerza proviene de Ti. Gracias, Señor, por los recursos espirituales con los que contamos cada día. En el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.